No, no voy a cantar, tranquilos. Este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 42 al 44 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Revisemos. En los capítulos 42 y 43, Don Quijote articula dos tandas de consejos de príncipes para nuestro escudero gobernador. La primera tanda enfatiza la humildad y el mérito versus el prestigio y el linaje. Don Quijote también defiende la educación de las mujeres siempre y cuando seamos conscientes de su astucia y dedica un largo pasaje a la dificultad de cómo evitar la corrupción y mantener los principios, mientras se muestra, al mismo tiempo, magnanimidad hacia los menos afortunados. La segunda tanda de consejos enfatiza el comportamiento y el vestido modestos, así como el tratamiento adecuado de los sirvientes, pero también se hace eco de la futilidad de discutir sobre el linaje. El consejo de Don Quijote finaliza con la preocupación sobre el hecho de que Sancho no sabe ni leer ni escribir, pero la expresión de humildad final del escudero lo redime ante los ojos de su amo. El capítulo 44 está dominado por las dos intrusiones de Benengeli. La primera es una burla magistralmente laberíntica hacia los lectores que han sido críticos con las innovaciones textuales de Cervantes mismo. La segunda, que surge de la vergüenza de Don Quijote por una carrera en la media, es una ingeniosa crítica de la obsesión cristiana por la pobreza en combinación con un ataque a la hipocresía de la casta holgazana de los hidalgos. Finalmente, tenemos la hilarante canción de Altesidora, que parodia las dinámicas del amor de los romances tradicionales en España. Cervantes invierte los roles de género de los amantes, haciendo que Don Quijote represente la parte de una recatada damisela y Altesidora, la de un agresivo seductor. Lo más importante, Cervantes ahora ha dividido sutilmente su narrativa por la mitad. En los capítulos que siguen, irá y vendrá entre Sancho en la isla y Don Quijote en el Palacio Ducal. Nótese, por encima de todo, su modo bellamente informal de invitar a sus lectores a acompañarle en esta nueva doble narrativa. Nos está llamando el gran Sancho Panta, que quiere dar principio a su famoso gobierno. Esta voz narrativa, cada vez más amigable y personal, es todavía otro aspecto estilístico de Don Quijote que hace que Cervantes fuese el primer novelista moderno. Hasta aquí el resumen de los capítulos 42 al 44 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha